Por lo menos una vez al día recordarás mi nombre Sé que se esconde en lo profundo de tu subconsciente En un ambiente relajado De la mano del sonido inconfundible De unas notas de piano Nos verás en el último reducto que nos queda Un refugio para la mente amante del libre pensar Pondrá mi esquela Que yo te eche de más y tú de menos Pero con cada vuelo que emprendo lo aprendo a soportar Te dije que me echarías de menos No, no te echaras de menos Por lo menos una vez al día Lo mismo te echo de menos Lo mismo que te echaba de menos Te echo de menos Media piedra resuelta El sonido de la ducha y las sábanas revueltas Hecho tanto en falta a tu presencia Que hasta la fecha nada se asemeja a tu belleza Me quedo brecha Y lo mismo te echo de menos que te echo de más Igual que tú cuando me recuerdas Y te paras a pensar No te extraño si me extrañas Que dijo Ascanio coño Ya no somos niños Son tantos años Te dije que me echarías de menos No, no te echaras de menos Son como la lluvia Sin prisa oiga Se paraliza el continuo espacio Tiempo a tiempo Para robarle entre susurros Un último beso Caigo preso De sombrújo una vez más Y sé que bajo esta luz suave Mi jardín florece Cuanto tiempo Cuanto tiempo manos o no Fleje Desde cuando nos quedamos Para emborracharnos Desde que Kenny grabamos Y hoy si me apetece Lo echaba de menos Y la ocasión lo merece Te dije que me echarías de menos No, vaya que no Vaya que no Vaya que no Lo mismo te echo de menos Lo mismo que te echaba de más Te dije que me echarías de menos No, vaya que no Vaya que no Lo mismo te echo de menos Que tú te echaba de más